Muy bien, en la sección del día miércoles la lección nos presenta lo que es la amistad del mundo y esta es una sección muy interesante porque en ella se encuentra un versículo que es un poco contradictorio y aunque es un poco contradictorio es claro que el ser humano necesita ser humilde. Siempre ha habido rivalidad entre los hermanos, siempre ha habido rivalidad aún entre los discípulos de Jesucristo, tal vez ustedes se acuerdan que Jacobo y Juan por medio de su madre pidieron que Cristo les dieran a ellos el primer lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pedro también pensaba, sentía, imaginaba que él era el mejor del grupo pero en realidad técnicamente hablando el mejor de todos, hablando intelectualmente era Judas, él es el que estaba más y mejor capacitado que todos los demás y esto algunas veces la capacitación, el conocimiento intelectual puede ser un problema porque puede despertar envidia, celos, rivalismo y deseos de poder y eso no es el espíritu de Dios. Por eso en este día nos dice claramente el versículo 4 de Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está bien claro, aquí el versículo dice alma adúltera, cuando una persona está en una relación espiritual con Dios y abandona su relación espiritual con Dios para tener una relación de amistad con las cosas de afuera del mundo está en adulterio porque es una traición. Israel era considerado la esposa o la esposa o la esposa o la esposa de Dios, Dios se había desposado con dice con Jerusalén, con Judá, pero Judá y Jerusalén se fueron detrás de dioses de palos y de madera fornicando, adulterando de esta manera en contra de Dios. Por eso la lección lo menciona así. Pensando en Israel como la esposa de Dios, la esposa de Dios, Santiago compara la práctica de los creyentes en de seguir las costumbres y las actitudes del mundo como adulterio espiritual. En realidad ellos eligen a un señor y amo diferente. En otras palabras se van a servirle al mundo realmente y en el versículo 5 encontramos la ambigüedad, lo que es un asunto que pareciera de doble sentido. Dice así o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente. Yo puedo aquí entender claramente que lo que este versículo dice es que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, hay una confrontación, pero usted elige, yo elijo. Aquí está bien claro que hay una ambigüedad. El espíritu, ¿cuál espíritu? El espíritu que Dios puso en nosotros o el espíritu nuestro en contra del espíritu de Dios. Aquí dice el espíritu en nosotros nos anhela celosamente, oiga bien, la carne misma. Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en vosotros. O sea, el Dios puso también su espíritu en nosotros, pero nuestra naturaleza carnal, pecaminosa es contra el espíritu de Dios. De tal manera que Dios está allí hablándonos, tratando de persuadirnos, pero es usted y yo el que elige de quién se va a amistar, de quién se va a acercar. Y realmente dice claramente aquí que Dios recite a los soberbios y dice y que da gracia a los humildes. Entonces, si usted o yo orgullosamente resiste al espíritu de Dios, entonces Dios lo va a humillar. Pero si usted se humilla delante del Señor, el Señor lo va a ensalzar. Pero recuerden, no estamos hablando aquí de ocupar una posición de liderazgo, posición de jerarquía. Estamos hablando de que Dios lo levanta para honra y gloria de su nombre. Leo literalmente, basado en un cuidadoso estudio del griego, de los versículos 5 y 6, se podía traducir como sigue. ¿O pensáis que las escrituras hablan en vano contra la envidia? El espíritu que él ha hecho habitar en nosotros os anhela. En otras palabras, el deseo de Dios es que ese espíritu de celos, de envidia, de rivalidad, sea desterrado de nosotros. De tal manera que Dios quiere poseernos literalmente en sus manos para usarnos. El espíritu humano se antepone ante la naturaleza del espíritu de Dios. Ahora, el espíritu del corazón humano está saturado con deseos que sin ser malos en sí mismos fueron desviados por el pecado a senderos malvados. O sea, tu tendencia, mi tendencia, mi inclinación natural es hacia el mal. Los pensamientos del hombre son necesariamente sólo hacia el mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, tenemos que ir a Dios reconociendo esta naturaleza, pedirle perdón y la gracia abundante del Señor, quien es abundante en amor y de misericordia, nos da. Así como una persona pordiosera que anda por la calle quizás con un vasito pidiendo misericordia, una moneda, Dios está dispuesto a darnos. Si tú te acercas como esa persona con ese vasito para recibir la gracia del Señor, van a ser raudales de bendición. De tal manera que Dios da gracia a los humildes. Sólo un manso humilde que siente su total dependencia está abierto a la gracia, favor inmerecido otorgado a los que somos indignos. Dios, usted y yo somos indignos de la salvación. Es Cristo y solamente Cristo quien te salva y me salva de todo pecado, aún de la arrogancia, aún del orgullo, aún de hacernos amigos del mundo y enemigos de Dios. De tal manera que no hay nada en mí que me garantice la salvación. Yo necesito la gracia y la misericordia de Dios y yo creo que tú, ¿acaso no? No, para entender esto, sólo Jesús y nadie más que Jesús es quien me salva de toda maldad, de todo pecado y quien me restituye y me levanta. Así lo dijo el salmista. Puso luego, dice en mi boca, cántico nuevo y puso mi pie sobre la roca. Lo sacó del lado cenagoso y lo puso, lo colocó en una posición, como hizo con Cristo. Dios le ha dado a él un nombre que está sobre todo nombre y le puso en un nombre que está sobre todo, de tal manera que es Cristo, la esperanza de gloria. Hay que tener enemistad contra el mundo y amistarnos con nuestro Dios. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos de este tema, el cual es sumisión a Dios. ¡Gracias!